Con la mirada fija, apenas sin parpadear, y la frente en alto, así se llevó a cabo el primer cara a cara entre el mexicano Gilberto el Zurdo Ramírez y Dmitry Vivol, el hombre que fue capaz de destronar a Saúl el Canelo Álvarez cuando éste intentaba coronarse en el peso semi-completo. Sin duda alguna, el nombre de Dmitry Vivol es ahora ampliamente conocido en el mundo del boxeo. No es para menos, frustró los planes del Canelo Álvarez de coronarse y hacer historia en una categoría más. Ahora, otro mexicano, Gilberto Zurdo Ramírez, es el encargado de vengar y de poner en alto el boxeo mexicano. Gilberto Ramírez es uno de los boxeadores más prometedores en el peso semi-completo. El Zurdo Mexicano, acertadamente mejor conocido como El Zurdo, está programado para enfrentar al actual campeón de peso semi-pesado AMB, Dmitry Vivol, quien se mantiene invicto con 20 victorias, 0 derrotas y 11 knockout. La pelea se llevará a cabo el 5 de noviembre. Con una victoria, el plan sería explorar de inmediato un enfrentamiento indiscutible contra Antur Beterbiel, el verdadero campeón lineal y campeón unificado del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Esa es la expectativa, ganar todos los títulos, dijo Ramírez a la página Boxing SM. Este es el primero, luego lucharemos contra Artur Beterbiev para ser indiscutible. Ramírez, Vivol y Beterbiev ganaron sus últimas peleas en un lapso de 6 semanas. Ramírez con 44 y 0 y 30 knockouts, el campeón de peso supermediado de la OMB, tuvo la asignación más fácil del grupo, deteniendo al alemán Dominic Bosel en el cuarto asalto de su eliminatoria el 14 de mayo en Ontario, California. La pelea se produjo una semana después que De Vivol, un boxeador nacido en Kyrgyzstan, superó al indiscutible rey de peso supermediano, Saúl El Canelo Álvarez, en una puja por el título de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, sin éxito el 7 de mayo en Las Vegas. Beterbiev se sumó a su reinado del título unificado, desbancando al campeón de la OMB Joe Smith, un knockout en la segunda ronda el 18 de junio, en el Teatro Hulu de Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Yo pienso que fue genial, Artur Beterbiev hizo un gran trabajo en esta pelea, dijo Ramírez sobre la actuación de Beterbiev. Me deshice con Joe Smith en dos rondas, vámonos a casa, y entró allí y salió allí, me alegre por él. Un dato muy interesante previo a la pelea, es que el mexicano Zurdo Ramírez, ha ganado sus últimos 5 peleas, por la vía del knockout desde que subió al peso semipesado en 2019. Tiene mejor juego de pies, es muy buen boxeador, prepara sus golpes muy bien, mencionaron periodistas internacionales. Sin duda alguna, esta pelea de último momento entre Dimitri Vivol, y nada más ni nada menos que el mexicano Zurdo Ramírez, empieza a generar gran atracción en el mundo del peso semicompleto. Un mexicano más, en la lista de Vivol, o será Gilberto Ramírez quien vengue, lo que hizo Dimitri Vivol, ante Saúl Canelo Álvarez. Me gustaría que dejaras tu opinión, que siempre es llena de coherencia y por supuesto de mucho análisis, para que juntos comentemos, en relación a lo que podría suceder, en la próxima pelea programada para el 5 de noviembre, entre Gilberto el Zurdo Ramírez y Dimitri Vivol. Pero no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de todas las notificaciones, para que YouTube te alerte cada vez que subamos un nuevo video. Además, si deseas ser miembro y apoyar a este creador, puedes unirte al canal. Ahí están tres opciones, que puedes elegir según te convenga.